Te apuesto un álbum de BTS a que te asustó el título de este video Y la agencia de Limitless dice que no puede ponerse en contacto con Yoon Hesok luego de que publicara que dejaría el grupo El 24 de mayo él informó en Instagram y escribió Ya no quiero vivir como Yoon Hesok de Limitless, sino como la persona Yoon Hesok después se reveló que su cuenta de Instagram fue eliminada Y un entertainment dijo que no se ha podido poner en contacto con el idol ¿Tú qué opinas sobre esto? La decepción, la traición amigo Y V de BTS bate el récord de PSY en las listas internacionales de canciones de iTunes con la banda sonora de Sweet Night Y Kim Woo Siok nombra a V de BTS como el idol más guapo Y V de BTS se vuelve viral en Twitter por su apariencia de anime Y se revelan nuevas fotos de Suga en el Instagram oficial de BTS Y Mono de Aram extiende el récord con 92 número 1 en iTunes mundial para un solista coreano Y del 12 al 14 de junio se reemitirán cada uno de los tres capítulos de American Host Live de BTS en Mnet Japan Cada día emitirán tres capítulos a las 16 horas y durante una hora y media aproximadamente Y los diseñadores gráficos de Mopo de Soul 7 explicaron el significado detrás de cada versión del álbum YG, el concepto para la primera versión es el cisne blanco que representa la vulnerabilidad interna El anhelo y la obsesión de alguien por la perfección La segunda versión se inspiró en el cisne negro Enfatizando curvas glamurosas y majestuosas En la tercera versión las líneas rectas se acentuaron para expresar el sentido del deber Y la fuerza de voluntad de BTS Y en la cuarta versión se utilizaron diferentes tipos de 7 De una manera que destacara la individualidad más Dándole un aspecto más estable y armonioso Simbolizando a BTS en la forma natural Y BTS será parte de la edición del mes de agosto de la revista Vogue Japan Habrá material exclusivo de la grabación con BTS Y una entrevista especial de 8 páginas Esta edición será lanzada el sábado 27 de junio Y llevará como título el futuro visto por BTS Y el equipo de béisbol profesional coreano Samsung Lions Citó a Daji Wita En una de sus miniaturas en un video de YouTube Daji Wita de la victoria Ahora escucha a Daji Wita Daegu es el hogar de los Lions Jung que también es fan del equipo Y Fila Fusion ha publicado nuevas imágenes de BTS Y el MV de Black Swan de BTS ha superado 90 millones de visitas en YouTube Historia de una ARMY sobre su primer fanzine En mi primer fanzine le dije a Jimin Gracias por ser mi artista Él me contestó No, gracias a ti por estar a mi lado Puedo recordar claramente el sentimiento y la calidez de ese momento Pude sentir la amabilidad de Jimin con todo mi cuerpo Mientras hablaba Jimin nunca rompió el contacto visual Yo por otro lado sí aparté la vista un par de veces Porque sentía vergüenza Me gusta la forma en la que Jimin habla Cuando te escuché y respondí a lo que estabas diciendo Desde ese día prometí estar con él por siempre Reno ¡Qué buen servicio! Y existen dos reyes reales en el MV de Daji Wita Uno representa el pasado y otro el futuro Y los caracteres en el MV Daji Wita Son simbolismos chinos que tienen una continuación Su significado es el dinero y las joyas Que no merecen ser apreciadas La lealtad y la fidelidad sí Si Agus D rey simboliza la fama y el dinero Pero Agus D del pelo negro es su verdadero yo Esto puede significar que Jungi es fiel a sus valores Y no deja que la fama y el dinero se apoderen de él Y el tuit de Suga sobrepasó 2.2 millones de likes Convirtiéndose así en el décimo tuit de la historia en lograr este logro Y Namjoon suma un total de 161 canciones acreditadas a su nombre en la Comca Se ha añadido Strange con RM al perfil de Nam Título del disco D2 Y Weaver Shop publicó esto en Twitter Rompecabezas hechos de 4 diferentes fotos conceptuales de BTS Jitsack Puzzle Mapu de Soul 7 está ahora en Weaver Shop El conjunto de cajas es ideal para mantener sus álbumes de forma segura Solo envíos a Corea del Sur Y debido a la alta demanda La marca está aceptando pedidos anticipados para el conjunto de pijamas de Taehyun Que usó en su reciente tuit Y la voz de Jungkook de BTS es tan hermosa Que incluso los fantasmas quieren escucharlo cantar El 20 de mayo TMI News mostró clasificaciones para alguien De las historias de fantasmas más importantes en la industria del K-pop El caso número 5 fue el incidente Que le pasó a Jungkook de BTS Mientras filmaba para el álbum Wings Se sabe que Jungkook siempre tararea canciones Y componía canciones en el acto para ARMY También hay un dicho en Corea que dice Que a los fantasmas les encanta cantar Y por eso hay muchas historias de fantasmas Asociadas a los estudios de grabación En 2016 Jungkook compartió que había terminado de grabar Y estaba reproduciendo la canción Y se dieron cuenta que todas las partes de Jungkook habían desaparecido Aunque confundido volvió a grabar sus partes solistas una vez más Decidieron volver a reproducir la canción después de grabar un poco Y escucharon una voz durante las partes de Jungkook Que se suponía que estaban vacías Entonces, de que era la voz que cantaba en una de las partes de Jungkook ¿Podría haber sido un fantasma? Durante una entrevista a Jungkook se le preguntó Si esto era algo que hicieran los fantasmas Y sintió que este álbum iba a ser bastante exitoso Esto resulta ser cierto Ya que su álbum Wings Fue el álbum más vendido en Corea en 2016 Y también ocupó el número 1 En las listas de álbumes principales en iTunes La canción principal de ese álbum Blood, Sweet and Tears También se le dio el honor de ganar el primer Dyson ese año Supongo que esto solo prueba que incluso los fantasmas Son grandes fans de BTS Sobre todo la canción de Blood, Sweet and Tears Hizo que muchos nuevos fans ingresaran al fandom Es una de las más representativas por eso Y Monsta X regresa con Fantasía, su nuevo MV Y los fans de BTS critican a Ticketmaster Por condiciones de reembolso injustas Ticketmaster ha cambiado sus políticas Y algunos fans están bastante enojados y temerosos El 25 de mayo muchos fans de BTS Recibieron un mensaje de Ticketmaster Sobre la gira de Mapu de Soul pospuesta de BTS El correo electrónico indica que los fanáticos Podrán solicitar un reembolso Durante los próximos 30 días A pesar de que las nuevas fechas Aún no se anuncian Esto significa que los ARMY tendrán que Decidir reembolsar sus boletos o no Mientras todavía están a oscuras Sobre las nuevas fechas Sin saber las fechas Muchos no saben si podrán o no llegar A los espectáculos pospuestos Como era de esperar Los asistentes al concierto Sienten que esta política es injusta Alegando que Ticketmaster Está tramando retener su dinero Es decir que posiblemente Si no pides un reembolso en los 30 días Y en caso de que se cancelen las fechas Posiblemente Ticketmaster se quedará con tu dinero ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que después revelarán algo nuevo acerca de esto? Esperemos que eso no pase Y en Break The Silence Se pusieron a cantar una parte Donde ARMY Le canta a Bangtan A modo de sorpresa Young Forever En el estadio de Wembley Ese día fue tan emotivo para todos Y solo de recordarlo A los fans se les pone la piel chinita Y J-Hope es el miembro Con las visitas en tiempo real Más altas en la aplicación BeLive Con la marca de 9.6 millones de visitas Y también tiene el comentario en vivo Con 8.8 millones de comentarios Y Agust D de Agust D Mono de RM Y Hop World de J-Hope Vuelven al top 50 de álbumes de iTunes en España Encabezado por D2 de Agust D En el número 1 se encuentra D2 de Agust D En el 33 se encuentra Agust D de Agust D En el 35 Mono de RM Y en el 36 Hop World de J-Hope Y así se ve el top 5 de canciones en iTunes España En el número 1 se encuentra Sweet Night de B Y en el 4 Dash Uita de Agust D Y el viernes se perfiló como un buen día Para los fans del rapero surcoreano Min Jong Gi Es bueno saber que está bien Siempre puedes comenzar de nuevo Mantén la calma Toma la siguiente mejor opción Y avanza Y la joyería Quantis Que ha colaborado con BTS Confeccionando diferentes accesorios Para los chicos Ha hablado de D2 y Suga En sus historias de Instagram Y D2 de Agust D Ya cuenta con más de 20 millones de oyentes Esto en Spotify Y según Hits SDD Se prevé que D2 de Agust D Venda de 30 a 35 mil copias En su primera semana Lo que le haría debutar En la lista de Billboard 200 Esta sería la entrada más alta Para su próximo álbum Mixtape De BTS en solitario Y el impacto positivo de BTS Siempre ha influido en ARMY Para seguir sus pasos Demostrar ayuda dedicada A los necesitados Y Singularity ha superado 111 millones de streams En Spotify Taehyun es el cuarto solista coreano En lograr esto Y este era el concepto inicial Con el que Jungkook y Seokjin Hacían su aparición En el MV de Dashwita Ohjin mencionó Que tenía tres conceptos diferentes Y finalmente se decidieron Por el más divertido Que fue la icónica pelea Y el MV de Winter Bear De Taehyun Ha superado 40 millones de visitas En YouTube Y Jungkook tiene una variedad De posiciones dentro de BTS Desde ser la voz principal Hasta super rapero y bailarín Excelente para rapear Cantar y bailar Super atlético Bueno en juegos Dibujos y edición de videos Es el Golden Magne En general Por una razón Y Sweet Night Logró estar en el número uno En España De iTunes Y Hero es la canción Que tiene un total de 87 Número unos en iTunes Deje un rompe el récord De PSY Y ahora es el solista coreano Con más número unos en iTunes En el número uno Se encuentra Beacon Sweet Night Con 87 Y en el dos PSY Con Gamma Style Con 86 Y Jungkook habla acerca De la separación de BTS Durante el último episodio De Break the Silence Durante una discusión Jungkook dijo Que ni siquiera quería pensar En dejar ir Como dijo J-Hope Más adelante en el episodio Jungkook confesó Que le preocupa la disolución Y cómo continuaría solo ¿Qué pasa si BTS Se disuelve repentinamente? ¿Qué podría hacer yo solo? Cuando lo pensé Me di cuenta Que no tengo nada No hay mucho que pueda hacer Siempre que lo pienso Me preocupo mucho Dijo A veces cuando estoy solo Hay momentos En que siento un miedo abrumador Que se apodera de mí Todos los artistas Deben hacer su última reverencia Algún día Pero la vida no termina Cuando cae el telón La amistad de BTS Continuará Y también lo hará El amor de ellos Hacia ARMY Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden como siempre Suscribirse Dándole click Aquí Recuerden que les dejo Varios de mis videos Bastante épicos Acá Compartan este video Con sus amigos Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo En la descripción Y nos vemos En el próximo video Annyeong